Bien, si porque Italia es mi ex esposa, pero pasamos muchos momentos bonitos y yo quiero que los seres humanos cuando se separan a su esposa sigan la amistad, porque es madre de mi hija y para ella quiero todo el bien. Ok, señores, como hoy es un programa para niños, tenemos un dúo que está súper pegado, precisamente con un tema para niños. Ellos de los muñequitos escriben ideas bellísimas para que los niños la disfruten. Así que un fuerte aplauso para un dúo de niños súper pegados con ustedes, Tom y Jerry. Bien, el aplauso. Esto es algo que nace improvisado, es Wattatamba Music, con un fusivo feroz haciendo otro experimento, porque la gente no está en tiradera, ¿tú me entiendes? Y uno es artista, uno está tratando de hacer otra cosa. El canto rock de pata voladora, W.I. y Chris D. dijeron que no hay crédito para nadie. Tú eres Jerry y yo soy Tom, el gato atrás del ratón. Tú eres Jerry y yo soy Tom, el gato atrás del ratón. Tú eres Jerry y yo soy Tom, el gato atrás del ratón. Tú eres Jerry y yo soy Tom, el gato atrás del ratón. La vieja sale con su escoba, saca al gato de la alcoba, le da una carrera a San Cristóbal. Ella no es boba, ella no es boba. De la historia yo me sé el proceso, la trampa del ratón es el queso. Tumba con fruto y uno sabe de eso. El ratón es una galleta o tres. Tú eres Jerry y yo soy Tom, el gato atrás del ratón. Tú eres Jerry y yo soy Tom, el gato atrás del ratón. Tú eres Jerry y yo soy Tom, el gato atrás del ratón. Tú eres Jerry y yo soy Tom, el gato atrás del ratón. Este video lo conozco a fondo, sucedió en la red hondo. Cuando el gato se comió un mofongo y Paco lo se lleva en la guiafondo. El perro está cansado, porque el gato lo tiene sofocado. Tiene el hueso siempre mangado. Mangao, ma, 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 mango. Mi hueso mangao me tiene ajito. Me, me, me tiene dando grito. Por, por, por eso ahora me quito y renuncio de tu muñequito. Tú eres Jerry y yo soy Tom, el gato atrás del ratón. Tú eres Jerry y yo soy Tom, el gato atrás del ratón. Ay, gato estúpido, siempre te estás comiendo los alimentos. Voy a darme una paliza para que aprendas a respetar. Toma, toma, que tu mano toma, toma, toma. Oye Gary, no te burles de eso, porque abuelas de que Don Cangrejo no hizo lo mismo. Vamos, Bob Esponja, a trabajar. Ya está bueno de estar espiando. Vamos, que respiren muchas Cangreburger. Tontas estúpidas, confusio, va pedado. Bienvenidos al fondo de bikini. Feliz día de tonto. Es una caricatura, Guatatamba Music. Mientras tanto, en el tablazo Records. Tu eres Jerry y yo soy Tom, el gato atrás del ratón. Tu eres Jerry y yo soy Tom, el gato atrás del ratón. Tu eres Jerry y yo soy Tom, el gato atrás del ratón. ¡Epa! ¡Cuánto el aplauso! ¡El aplauso, mi querido! ¡El aplauso! Ok. Oye. hicieron un grupo, un dúo hicieron un tema que ha sido un himno en el mundo entero ellos como bien agradecido siempre nos visitan aquí en Telemicro así que vamos a dar un fuerte aplauso a los dos más pegados al país con ustedes los Pepe la verdadera gente que fue esto ¡Doblete y el Groove! ¡Qué loco! ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Que yo no sé ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Que yo no sé Tengo en la mañana Mirando a la vecina de la ventana Me pica un ojo A ver si se pasa Pa' que me dé la brecha Pa' entrar pa' su casa Menoría atrás de mí Mira cómo corre Yo no sé quién eres tú No lo crees que yo te borré Saqué lo mío No sé, no te lo asorre Mejor ponte lo pa' ti Me quiero ver como tú corres Dime quién eres tú Te he pegado o no te he conocido ¿Quién eres tú? Tengo que te mirar ¿Quién eres tú? Dame lo que yo no sé Dime quién eres tú ¿Quién eres tú? 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 Pero y yo te conozco que yo sepa yo no conozco loco estaba parado abajo de una mantecó como le dije a la señora que si lo toco empiezo nunca si termino por eso dice que yo soy chino me encontraron con el vecino y para la ensalada traje mi vecino no se que quieres tú ni tampoco quiero saber es verdad que si te gusta mi color de piel me Con que la pinta la", Dity, la vertida frei la cabina, además se lo rem��emos... En la novenaray la mujer ¡Kien? ¿Kien? ¿Quien eres tú? ¿Kien? ¿Quién eres tú? ¿Que yo no se? ¿Kien? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Que yo no se. Y yo te pensando en la distancia que conforma tomando las mat John Sean 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 Smart. Y yo nonesday porゴ maravillona El públicoают todo el públicoajernos como Laura... ¡Gumla! ¡Dóblate y el 3! ¿Quién eres tú? Que yo no sé Barostema En pie estudio El cuartel de los tigres El guardia en la carra La cima Chocoli Choc-cho-cho-cho-cho-chocoli La poderosa Ya tu sabes, el festival pronto pasaremos por tu escuela de baile Rafi Perre, otro de mujeres, otro de mamera El festival llena dos de la Ulla Quien eres tú, quien eres tú, quien eres tú Que yo no sé Y no le pare que es lo que está pasando En esta vaina yo estoy improvisando El que se pase, yo lo voy bajando, que hagan una bulla los que están gozando Vamos allá Rafi Yo lo felicito Los contactos, Emilio, están más en pantalla, ¿verdad? Para contrataciones Están picando más Están en pantalla Están picando más que el soce Pero primeramente, modelo, dámelo por favor, una taza de MUNE a cada uno Para que ustedes tengan más energía que la que tienen Porque MUNE tiene ese propósito, es MUNE frío para refrescarse Ok Eso viene, eso viene, eso viene Gracias Ok Ven por aquí Mira Ven por aquí por favor Oye, pasa por aquí Ven, pasa por aquí Ellos van a cantar Un poquito de alma Tú te lo llevas otra vez Ok, ya Bien Ok, gracias Venlo ahí Venlo ahí Venlo ahí Vamos a trabajar ahora Por eso está buenísimo Muy bueno Silencio 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 Suelte del tema Pepe, la que ven que va a irle con ustedes es su bailarina. De verdad. Ok, suelte del tema Pepe. Espérate, espérate, espérate. La que ven que va a irle con ustedes, está nombrada ya. Poderosa, ven acá. Una bulla para Poderosa. Tapa Yoliá. ¿Dónde era que no estaban anunciando de que en Herrera, de que hoy? Ah, que ustedes ven que está en Hero Night Close. El antiguo Los Compas en el...